Hola, let's fucking in the middle Como yo se que no me lloran antes y no vieron la intro Les voy a decir que, hey ya muy buenas a todos Aquí no, eso no soy yo mi miro Es que muchachos hoy les traigo algo bien chido, algo eléctrico, algo muy fácil Pongamos que voy Darío porque claramente No lo vamos a ir porque ya lo jugamos Y hoy vengo envenenado, hoy vengo con el tripeante Hoy hago ya Me vieron la tortilla cabrón Te juro que iba a venir Casixto, la cuenta no tiene el fin Se lo voy a ponerla papá, se viene El bicho Hey, visualícense Todo el puto mundo tiene una cucaracha cabrón Porque tu no tienes una cucaracha cabrón Esta cuenta no tiene una cucaracha cabrón Como diablos vas a estar así Todo el mundo necesita una cucaracha cabrón Si no tienes una cucaracha, no eres feliz carnal Se que realmente es una mierda el daño del dedo de esto A la mierda le puedo poner a pey Y eso es cara, hoy no, hoy no Mañana tal vez me envenene Una novedad no empezara por el orto Se mató y otra volta que recuperaba de un hombre Una partida muy aburrida El molde no le puedo cagar Le puedo morder Damage Damage Redside No le llego, no le llego La partida se va a acabar y no abre cagado Como es el rey entonces yo lo hago modela papu Primero hay que intentar hacer que también la ruede Diablo mis botlings son robots Tienen 30 minis Estar al lado mío Como vemos no hay ninguna novedad que venga el novio Tienen que nací allí No lo he salido Ya no se si tu te lo comprendes bien Pero ay Se murió la mierda Nací allí Y lo tripeamos Mi novio Y mi novio What the fuck is dying you boy METIORITO Casi te reporto Cuando el viene yo me voy Ay pero yo tengo un dulce jejejejej Mios Pero que bringii Que le tire uno buenos esteroide que le voy a tirar Ay No corro nada Ne vuelvo a tener Ahí va ahí va Pero que bringii Yo te juro que este personaje es nacio pa Si tu lo superas ¡Hey! ¡Arriba la mano! ¡Y ay! ¡Pero qué friki! ¡Hello, motherfuckin! ¡Venga acá, manos! ¿Pero qué quiere inventar a Jonah? ¡Ay, se regala! ¡Ay, Jonah, brother! ¡Ay, Jonah, brother! ¡Tú le cometen a Cindy ayer! ¡Se suicidó Jonah, bro! ¡Quién es la araña! ¡Con pedelo! ¡En pedelo, Spider-Man! ¡Ay, está Spider! ¡Ay, Spider! ¡Ah! ¡Pues ya está! ¡La abuela de Navidad! ¡Le hice la que me enseñó el de Tripa Polvo! ¡Ay, Jonah, brother! ¡Es que tú como que le hacías de ayer! ¡Ah! ¡Le pillé un min! ¡Ah! ¡No está, mona! ¡Hello, wey! ¡Ah! ¡Que le hacían ya! ¡No! Bueno, nos dejamos un empate. Vamos a dejar los lunes sin falta. ¡Cien varos a que este hombre se lanza! ¡Ey! ¡Ah, ok! ¡Le rebano, le rebano, le rebano! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Es que te... ¡No le vas a la vida! ¡Atrápalo y voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡El bicho! ¡Soy un delincuente! ¡No! ¡No me voy! ¡Puta! ¡Puta existencia! ¡Qué correteando yo un trabol! ¡Ay! ¿A dónde va yo un trabolta? ¿A dónde fue don trabolta? ¿A quién viene a buscar? ¡Kinder no se ha muerto ni una vez! ¡Yo tengo un hombre inmortal! ¡Ah! 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 ¡Si al nací de ayer! ¡Oh! ¡Pero que sac... ¡Oh! ¡No! ¡Que casi le lustro la cabeza! ¡Está vaqueando yo un trabol! Johnny Bravo no vaquea ¡Y yo rompo torres como un delincuente! ¡Pigiblo! 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 ¡Como blo por la mañana! ¡Pigiblo! 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 ¡Mordecai! ¡Este es mío! ¡Esto es mío que de ellos! ¡Hola mi amigo y vecino! ¡Pero que nutra de la... ¡Mordecai! ¡Entendé a los chiquitos! ¡Sos vulnerados! ¡Se muere! ¡Se va! ¡Me voy! ¡Y otra voz! ¡Ah! ¡La cague carnal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo te... ¡Pero que pasa! ¡Alguien me dirá! ¡Mira la litra de nadie aquí! ¡No le tengo miedo a él! ¡Él me tiene miedo a mí! ¡Acapa le molvimos los pelos de la nariz! ¡Es que hay caballos de un lado! ¡Pero el bicho viene! ¡Y uno! ¡Y mando! ¡Y ando suelto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Agarren al bicho! ¡Ah! ¡Ay el bicho! ¡Lo va a buscar! ¡El bicho! ¡Los busca! ¡Hay una comida del buche! ¡Que los busca! ¡El bicho! ¡Lo que pega al bicho! ¡No hay de este mundo lo del bicho! ¡Casi me la creo! ¡Casi me la creo! ¡Mucha risa ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya bueno! ¡Se nos va a ose! ¡Es que el lucro! ¡No! ¡Me hipopotamizó! ¡Él bicho! ¡Oh mi bebé! ¡Apelio! 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 ¡Torreta! 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 ooooh pero que peñicada morde, voy por ti, voy por ti morde, morde se la creyeron asi te agarria agarra no mano no se va el transform me voy con estilo ahora no me salga mal ooooh sana y le luto la cabeza ni siquiera sabia en donde estaba parado el bicho, el bicho el diablo, ayuden al bicho mátalo papá el no es nadie se fue muerto nacio ayer hay que terminar la build he sido iluminado sublime ooooh a ver estoy viajando a otra dimensión oh my brother si tu no te suscribes es porque tu no conoces lo que es sublime tu no logra ver lo sublime que sos es porque tu eres una persona que aun no he evolucionado no de a quien le importa fuimos sublime es ese un libe ay ahora si vamos a jugar lo que teniamos pensado contra ribe contra ribe es ribe rusa rusa una rusa traigo algo ruso puros pig marciano tengo un pig si tambien tengo un pig choto hasta la medula envenenado hasta lo escroto con teroide hasta los huevos vamos a ganar y el diablo oh my god institucional pero que buena lutra de nalga la drobla ay te lo encargo ay 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 mayday 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 pero tu crees que yo nací ayer ooo comprendelo si la te voy lo dejamos en empate empieza rapido riven boom sabia que debia haber acogido chile pero porque fallas eso carnal fallo una en que cabeza cabe que el error 001 y otra tengo la mano de escrito la mano te quedo aqui te quedo y nada asi te quiero agarrar yo puto chanceada chanceada pero que buena lutra de caco pero que me la crei de verdad ay pero que buena nalga diablo les hablo piensa rapido riven vamos riven ahora si puto te voy a dejar al diablo que tiene ulti cuidao me voy a redimir a ese hombre se la afeito pero que se me metio un critico por una ventura ah ya esta arreglado vamos a acabar la partida acabo porque yo voy a acabar la partida bien chueco ah 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 ahhh 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 pe takeaways Real completado.